Junior Alvarado y Cody Swish, un sueño hecho realidad definitivamente. Estamos en el Winner's Circle con Junior Alvarado, quien se acaba de anotar el de Churchill Downs Stakes con Cody Swish. Junior, felicidades antes que nada. Qué orgullo, qué alegría tenerte al tope del mercador con este ejemplar. Fíjate, sí, de verdad que bastante agradecido. Billy Moiso, un trabajo excelente de traer a este ejemplar de manera impecable después de seis meses sin correr. Y bueno, fíjate, de verdad que bastante contento de ser parte de este team. ¿Qué significa para Junior Alvarado Cody Swish en su carrera? Definitivamente este es otro ejemplar que me ha llevado a otro tipo de entender en la hípica. Me ha dado muchas enseñanzas, me ha permitido enseñar a mis hijos, enseñar a mi familia, enseñarles el que tienen que tener el aprecio por todo lo que tenemos, porque de verdad nosotros no necesitamos nada, gracias a Dios lo tenemos todo. Y fíjate que de verdad que ha sido una experiencia bastante increíble. Y qué mejor experiencia que tener esta victoria junto a tu esposa, junto a uno de tus hijos y poder estar aquí en el Winner's Circle de Churchill Downs. Sí, fíjate, de verdad que sí, bastante contento. De verdad que, mira, las palabras de verdad que no dicen la alegría que siento dentro de mí de tenerlos conmigo. Te felicito Junior, toda Venezuela te felicita y que sigan los éxitos y por qué no, que nos volvamos a ver aquí en el Winner's Circle. Seguro que sí, así va a ser con el favor de Dios, gracias.